Bueno, y queremos conversar de un tema que se ha tomado, podríamos decir, el debate en los últimos días que tiene que ver con la operatividad del sistema de transporte privado Uber y Cabify también en nuestro país. Ha concentrado así un poco lo que está ocurriendo en nuestra capital. Y también este tema se está tomando una discusión en el Senado. En el día de hoy, el ministro Andrés Gómez Lobo expuso ante la Comisión de Transporte sobre las condiciones del servicio en nuestro país. Y queremos profundizar respecto a este tema. Vamos a tomar contacto a esta hora con el Senador de Renovación Nacional e integrante también de la Comisión de Transporte, el Senador Manuel José Sandón. Gracias por este contacto. Senador, ¿cómo está? Bien, Viviana. Gracias. Senador, me llama la atención. Lo escuchábamos recientemente a la salida de este primer encuentro que tuvieron ahí con el ministro de Transportes en la Comisión. Y usted señalaba que el problema que hay detrás de la falta de regulación, lo que está sucediendo con Uber, con Cabify, tiene que ver y más bien responde a un problema político. ¿Por qué? Porque hoy día, político como arte de gobernar, no partidario. Es decir lo siguiente, Uber hace años que viene operando, partió al principio y como buen problema político se echó la basura debajo de la alfombra, no se enfrentó en el minuto y hoy día nos encontramos con una situación de violencia, de mucha agresividad con un fundamento. Tenemos taxistas que han sido regulados, que les fijan el precio, les exigen una licencia de conducir especial, no pueden desarrollarse como microempresarios porque tienen solo una patente de un auto, por lo tanto a lo más renuevan su auto. O sea, ellos tienen razón en el sentido que los han regulado, que el papá Estado les dice todo lo que tienen que hacer, les dice hasta cómo tienen que cobrar y aparece una aplicación que maneja información y que personas que sin ninguna regulación son una competencia. Entonces aquí lo primero, más que un tema técnico que hay que estudiar, hay que resolver un tema político. ¿Qué significa? ¿Qué le vamos a decir a esos señores? Que lo hemos congelado y lo hemos regulado por años, que viene una competencia que puede ser desleal, pero que es una aplicación buena y que la gente al final, por la tecnología puede quererla. Entonces la solución al principio es política. ¿Qué significa esto? Evaluar y reconocer que hay un conflicto. ¿Qué herramientas le vamos a dar a estas personas para que la competencia no sea desleal y se puedan desarrollar? Y ahí viene el área técnica. Esto es como el tema de los mapuches. Hoy día estamos hablando de represión, estamos hablando de terrorismo, pero hace años que se viene chuteando un tema que es cultural, de reconocer un conflicto. Por eso hoy día en la mañana con un grupo de diputados le pedimos a la presidenta que haga una señal y diga y pida un alto al fuego. Porque se está, no es cierto, decir, mira, vamos, o el gobierno está ofreciendo reconstruir las iglesias quemadas. Pero esa no es la solución. La solución es decir, al fondo del problema. Lo mismo aquí. El ministro planteaba un par de modificaciones legales. Esa no es la solución. La solución primero es reconocer el problema político de cómo se ha tenido en una jaula a los taxistas por año y hoy día tenemos una aplicación que habla de modernidad, pero ¿cómo vamos a ayudar a estas personas para que sean parte de la modernidad y no comidos por la modernidad? Senador, usted dice que claro, que aquí hay detrás un problema político, que tal vez hay un exceso de regulación por parte del Estado a un sector que serían los taxistas tradicionales y por otro lado que más bien no existe fiscalización ni regulación en el caso de Uber y Cabify. Ahora, hay que entender que esta es una problemática que se ha dado en otras capitales del mundo y la pregunta que todos se hacen es cómo regular, cómo finalmente lograr el consenso entre los intereses de quienes plantean que quieren seguir trabajando, por ejemplo, en Uber y Cabify, que es una buena herramienta, que estarían dispuestos tal vez a que tuvieran una licencia profesional como se le ha exigido en otros países del mundo, pero también con la resistencia de otro gremio que plantea que a ellos, hasta el día de hoy, por ejemplo, se les hace muy caro contar con la patente de uno de estos taxis que tienen que tener un permiso para poder transportar a pasajeros que es más exigente que el que están teniendo en este momento Uber y Cabify. ¿Cómo se avanza cuando sabemos que, per se podríamos decirlo, hay resistencia hoy de parte de los taxistas en regular a Cabify o a Uber? Viviana, primero yo dije que era un problema político porque en muchas partes del mundo se ha enfrentado a este problema cuando está partiendo. Hoy día aquí se está enfrentando y no le estoy echando la culpa al ministro, esto viene de gobierno hacia atrás, se está enfrentando cuando hay violencia, cuando ya el problema es grave. Entonces, lo primero es buscar una solución. Y segundo, esto no pasa solo por regular y darle la misma regulación a Uber, porque cómo o qué respuesta y qué herramientas le vamos a dar a esas personas que las hemos tenido por años congeladas, por años que no han podido desarrollar su negocio y desarrollarse. Por ejemplo, hoy día en partes de algunas ciudades de Chile, los taxis no pueden entrar, pero Uber sí entra. Además, Uber es muy difícil de fiscalizar. Entonces, yo no digo que haya que eliminar hoy día a Uber, pero es cómo enfrentar este problema político de tal forma de que se acoja las demandas que tienen los taxistas y cómo les vas a dar el tiempo para adecuarse y que esto no se transforme en una competencia desleal. Y si no se enfrenta ahora, de ese punto de vista, la violencia va a aumentar. Yo les puedo asegurar que el día que los... Senador, ¿qué se debiese hacer hoy, donde hay un sistema que está operando, que dice que no va a dejar de estar en funcionamiento? Porque entiendo que hubo algún tipo de conversación, por ejemplo, con Uber, pero la exigencia de paralizar, ellos obviamente encuentran que no es válida, porque obviamente hay una merma ahí significativa en su negocio. Pero, ¿qué pasa con el día a día? Ya sabemos que hay muchísimos enfrentamientos, por ejemplo, en taxistas que están persiguiendo a los choferes de Uber, que los están siguiendo. ¿Cómo se puede avanzar en este proceso, en este panel de expertos, en que exista una regulación, una legislación con respecto al tema, cuando finalmente en el día a día, hoy, esta problemática va a continuar y se puede demorar mucho tiempo que finalmente existe una regulación en este tema? Yo no creo que se demore mucho tiempo si la autoridad aplica su autoridad. Primero, llamarlos a toda una mesa a trabajar ahora, y el que no se sube a la mesa, se le aplica a la ley con fuerza. Segundo, mientras esto no se regule, Uber no puede funcionar. No puede funcionar, porque es ilegal. Hay una disposición de parte del gremio de los taxistas que son bien tajantes, ellos insisten en que esto es ilegal, que es pirata, y hay que sacarlos del funcionamiento. Por lo menos hasta ahora hemos escuchado que ellos son muy críticos y no se ve mucha posibilidad de que ellos puedan aceptar e incorporar este sistema por tal vez un aspecto que es bastante válido, que es que ellos sienten que es una competencia que les genera mucha desventaja a ellos. Pues sí, es cierto. Lo que están pidiendo los taxistas es cierto, pero es que han tenido en el fondo un montón de regulaciones y ellos no se han podido desarrollar por culpa de las regulaciones. Entonces aparece otro sistema y se los come, y ellos tienen razón en defenderse. Pero el gobierno en esta mesa, que tiene que obligarlo a todos a entrar, va a tener que darle condiciones de desarrollo en el futuro. Si mire, contra la tecnología no se puede ir, pero sí hay que reconocer que este tema no se toma tiempo, se está tomando porque hay violencia. Y como hay violencia, hay que ponerse los pantalones, ser firme. Y hoy día Uber es ilegal, y mientras sea ilegal no puede funcionar. Pero va a tener que subir a la mesa los taxistas y va a tener que darle el gobierno herramienta a los taxistas para que se puedan desarrollar y que no existe una competencia leal, porque hoy día sí existe una competencia leal. Por ejemplo, tú puedes tener una licencia de conducir clase B con un día y puedes trabajar en Uber. Para el taxista tiene que tener licencia profesional, sacada cada dos años, paga una patente, tiene dos revisiones técnicas al mes, a muchos lugares no puede asistir. Es súper desleal lo que está pasando, pero también los taxistas tienen que entender... Senador, había que tal vez desregular, por ejemplo, bajarle las exigencias a los taxistas para que puedan, de esa manera, competir con un sistema como lo es Uber o Cabify? Mira, yo no tengo la solución hoy día, pero lo que sí sé es que de alguna manera el gobierno tiene que compensar todas las restricciones que le ha dado a los taxistas para que ellos puedan competir y que les vaya bien. Si no es capaz de hacer eso, los taxistas siempre se van a oponer, por supuesto. La modernidad se los va a comer si no los modernizamos, pero también hay que reconocer que lo hemos tenido congelado porque el papá Estado le gusta regular todo. Entonces los han tenido congelados y aparece una persona por el lado con una aplicación sin ninguna condición, sin pagar impuestos, sin nada y en el fondo los revienta. Por eso es un problema político. Ahora, senador, la experiencia internacional ha ido un poco en la lógica de incorporarlo, de finalmente tal vez hacerle exigencias que tienen que ver con, por ejemplo, algún tipo de seguro o alguna modificación desde el punto de vista de la licencia que tenga una mayor exigencia. Pero en todas las otras experiencias a nivel mundial, más bien se ha ido por la línea de incorporarlos, hacerlos parte del sistema de transportes que declararlos ilegal o dejarlos fuera o eventualmente bajar la exigencia a los taxistas que están en funcionamiento. Sí, pero en esos países los ministerios han tomado el tema cuando está partiendo y no cuando estamos en el conflicto que al final estamos ya en una etapa violenta. Ese es el problema. ¿Cómo bajamos la violencia? Y la violencia tiene una raíz. La raíz es que como esto no se reguló a tiempo, hoy día se desreguló y existe una competencia desleal hacia los fiscalizados. Esto es como cuando los alcaldes mandamos inspectores a las ferias libres y les pedimos todos los controles a los que pagan patentes, pero como está lleno de coleros que no pagan nada, a eso no los podemos controlar. Entonces apretamos al legal y soltamos al ilegal. Hoy día Uber es ilegal, por lo tanto hay que controlarlo. Si los quieren transformar en legal, veamos cómo en este proceso apoyamos al gremio de los taxistas que lo hemos tenido congelado. Senador, usted plantea constantemente el tema del congelamiento, más bien lo difícil que es, las exigencias más bien para ocupar la palabra precisa, hacia el gremio de los taxistas, pero usted también tiene que reconocer que aquí hay una ciudadanía que siente que Uber o Cabify le está prestando un mejor servicio, que está cumpliendo por ejemplo con temas que tienen que ver con los cobros de las tarifas, por otro lado que se sienten más seguros y es justamente la ciudadanía la que está ejerciendo presión y señalando que prefieren usar estos sistemas, que quieren que se incorporen y además también usted tiene que reconocer que lamentablemente el gremio de los taxistas tiene un desprestigio por malas prácticas, por cobros excesivos, por temas de seguridad, por situaciones tan, podríamos decir, como el cambiazo. Todo eso es parte de lo que uno puede ir escuchando a las personas que están en este momento defendiendo sistemas como Uber o Cabify. O sea, también aquí hay una responsabilidad de los propios taxistas, ¿o no? A ver, Viviana, esos temas de los taxistas son mínimos. Yo no estoy en contra de Uber. Yo creo que esto va a funcionar en el futuro y tengo claro que es un tema y es un tema que de alguna manera los taxistas van a tener que adecuarse. Pero no es culpa de ello que los hayan tenido congelados durante años sin poderse desarrollar y de un día para otro porque el Estado no controló una aplicación que llegó, los hacen zumbar y los revientan a todos. Por eso que como es un problema político, lo que hay que darles herramientas para que ellos puedan competir. Yo creo que no hay que bajar las exigencias que afecten la seguridad, pero también tiene que haber un control. Entonces, lógicamente que si a un taxista se le exige una licencia profesional, a un señor Uber también tiene que exigírsela. Pero tiene que haber, Viviana, un proceso de adecuación porque si no este sistema se va a comer a todos los taxistas que nos han dado un servicio mucho antes que estaban los de Uber. Senador, quiero insistir en el punto porque es bastante importante la opinión que han tenido justamente los ciudadanos. Algunas de las problemáticas, por ejemplo, que se han dado en las calles, tiene que ver con ciudadanos que le han dicho a los taxistas que prefieren este otro sistema porque finalmente no han logrado cumplir con las expectativas, sobre todo se lo comento desde el punto de vista de la seguridad y con respecto a los cobros. Usted sabe que en este momento no hay quien reclamarle por un trayecto que hace un taxista que muchas veces tienen una diferencia sustancial, un mismo recorrido. Esa es la diferencia que plantea Cabify y Uber, que mucha gente está en este momento defendiéndolo. Entonces, también qué pasa con la voz de la ciudadanía que independiente que la autoridad lo ha dicho y muchísimas personas que son ilegales, lo sigue preferiendo. Primero, está partiendo de la base de que eso no pasa en Uber. Yo no sé quién ha fiscalizado si han pasado y han cobrado de más y han hecho cosas irregulares. Pero mira, si el tema no es contra Uber, el tema es que tenemos que asumir una realidad política. El gremio de los taxistas, bueno o malo, ha sido regulado y ahogado por años y aparece una aplicación que se lo está comiendo. Lo único que pido yo es que se sienten a la mesa, que el gobierno ponga esa autoridad y si quiere legalizar a Uber, que al final yo creo que va a terminar haciéndolo, dé las herramientas y los apoyos para que no exista una competencia desleal. Hoy día, por dar un ejemplo, para poder pagar usted un servicio de Uber, lo hace por una tarjeta de crédito con cupo en dólares pagada en Holanda, porque ellos no tienen el pago en Chile. Bueno, si van a ser legales, se regulariza en Chile. Pero insisto, reconozcamos la problemática que tienen los taxistas y ayudémonos a que no exista una competencia desleal. Porque ellos no son los culpables de los que lo hayan regulado. Ellos no son los culpables de que tengan que pagar una patente carísima por solo un auto. Porque si esto hubiera sido libre, muchos taxistas en vez de tener un auto, a lo mejor tendrían 10 autos después de 20 años de trabajo. Pero como la regulación se los prohibía, están congelados. Entonces no hay que ser injustos con ellos y yo creo que hay que darle las herramientas para que esto sea una competencia y al final los taxistas entren también a la modernidad. Perfecto. Senado, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y por cierto que el fin de todo esto es debatir e ir avanzando con respecto a este tema. Que esté muy bien. Muchas gracias, senador. Gracias, muchas gracias.